¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar sobre los IRs, Impulse Response. Ya había hecho un video sobre este tema, sin embargo aquí les voy a dejar como este video también para que vayan y lo vean, sería interesante. Pero en el video de hoy vamos a estarlos probando, les voy a estar diciendo también una definición muy básica que es un IR. Y también vamos a estar diciendo en qué pedales vamos a meter estos IRs. Bueno amigos, antes de empezar no olviden seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales. Y aquí abajo les voy a dejar unos IRs que me parecen muy chéveres y aquí abajo en la descripción se los voy a dejar. Ahora sí, vamos a hablar sobre los IRs. Listo, primer punto para empezar, ¿qué es un IR? ¿Qué significa IR? Impulse Response, respuesta de impulso. Básicamente ¿qué es? Es una emulación que se captura de una cabina, de un micrófono y de la posición del micrófono. Esa respuesta o ese sonido se guarda como un IR, básicamente como un archivo. Y eso es lo que mandamos a las pedaleras o a un pedalo o a un programa que acepte los IRs. Es como una fotografía que se saca de ese sonido, digámoslo así, y lo mandamos para algún pedal o donde lo necesitemos colocar. Eso básicamente es un IR, es básicamente una emulación de una cabina, de un micrófono, emular esa parte. Los IRs son muy muy importantes porque es una parte muy difícil de ecualizar o de lograr un buen sonido. Muchas veces las pedaleras digitales venían con sus propios IRs o emulaciones de cabinas, pero a muchas personas no les gustaba. Cuando apareció esta tecnología del IR, les parecía mil veces mejor agarrar un IR. De otras cabinas tal vez estaban mejores hechos y pues obviamente el sonido en las pedaleras cambiaba drásticamente. De hecho a mí me pasó algo con este pedal que es el Iridium de Strymon. En mi opinión y en mi experiencia este pedal así de fábrica me parece que suena horrible. O sea a mí no me gustó, pero cuando le puse un IR porque en este pedal le puedo cargar IRs, pues el sonido cambió y obviamente mejoró bastante. Ahora también en las multi efectos de hoy en día, como por ejemplo la Nux MG30, como la Valetton GP100, como la Podgo, como la HX Stomp, todas las Helix y todas estas pedaleras aceptan IRs. ¿Cómo así que aceptan los IRs? Sí, yo puedo conectar la pedalera, la conecto a mi computador, arrastro el IR y lo coloco básicamente en el programa para que la pedalera lo reciba y ya lo coloco en la parte de la emulación de cabina que sería después del ampli o de últimas. Se puede colocar como ustedes prefieran. Y ahí básicamente me deja también editar un poco el IR más que todo en frecuencias. Si le corto los bajos, si le corto los brillos, si hago cortes o si hago aumentos de frecuencia. Bueno, ahí se pueden mirar. Pero algo importante del IR que me he dado cuenta es que tenga un espectro de ecualización bastante. O sea que tengan buenos bajos, que tengan buenos brillos, o sea que tenga bastante como esa cantidad de frecuencias. Eso es algo chévere. ¿Por qué? Porque te da opción a limitar si yo quiero algo o a ecualizar o a poder jugar más con él. Yo ahorita he descargado, he comprado bastantes IRs de muchos artistas. He comprado bastantes. No les voy a decir el nombre como tal porque de esos otros artistas pues no tengo como la autorización de hablar. Pero sí tengo de uno que más adelante les voy a hablar. Pero he podido percibirlos y obviamente lo mejor es que sean más grandes en ecualización. Y ahí te dan la posibilidad de ecualizar mucho mejor y poder tener muchas opciones más. Hay unos cierres que digamos no tienen tantas frecuencias bajas. Entonces por más bajos que tú les des, pues no va a subir de bajos. Entonces por eso les digo que es mejor tener como un espectro mucho más amplio en la ecualización de los cierres. Y eso va a ser algo genial. Entonces como les decía básicamente eso es el tema de los cierres. Igual si tienen preguntas pues abajo en los comentarios. Pero básicamente es muy fácil. O sea no nos pongamos a complicar. Es básicamente una emulación de una cabina con su micrófono que yo puedo meter simplemente en mi pedalera. En mi H-Stomp, en mi Helix, en mi Head Brush, en mi GP100, en mi MG300, en mi MG30. En las pedaleras que ustedes quieran y que acepten los cierres. Y obviamente el sonido va a mejorar drásticamente. Obviamente hay calidad de cierres. Hay cierres que pues en mi opinión son muy buenos. Hay unos cierres que como que no aguantan. Y eso es algo que vamos a checar ahorita. Vamos a comparar un par de cierres que tengo por ahí. Y ustedes juzgarán por el sonido. Así que quédense en este video porque viene la parte de escuchar. Listo amigos. Aquí básicamente estoy con mi HX-Stomp. Vamos a probar tres cierres y uno que es el que viene aquí. Bueno, hay varios emuladores. Elegí uno. Vamos a probar varios cierres. El primero va a ser el emulador de cabina que trae la H-Stomp. Tiene varios, tiene muchísimos. Pero vamos a probar uno y suena así. Ese es. Ahora, vamos a probar el primer IR. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Cambiarlo. Entonces déjenme aquí cambiarlo. Listo. Aquí vamos con un IR que no voy a decir el nombre. Pero es de un artista internacional. No es latino. Y suena de esta manera. No le dice absolutamente nada. Y ya les voy a explicar. Pero no le he hecho absolutamente nada. Así suena. Sigue siendo la nueva configuración de la guitarra. Así que todo, si se dan cuenta, suena bastante, bastante diferente. Listo. Vamos a usar otro IR. En este caso vamos a usar uno de Celestion. Que es el que yo uso para mis presets. Listo. No le dice nada al ampli. No le dice nada a la guitarra. Suena de esta manera. Listo. Y por último vamos a hacer sonar otro IR. Que es de un amigo. Que ya les voy a decir el nombre. Aquí va. Listo. Entonces. Obviamente ustedes lo escucharon en tiempo real. Ahora lo vamos a escuchar aquí conmigo. Y vamos a poner como las... Vamos a ponerlos todos seguidos. Listo. Listo. Aquí ya estoy obviamente en el programa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner el primero. Recuerden que el primero es un emulador de cabina de la Stomp. El segundo es un IR de un artista muy famoso, muy reconocido a nivel internacional. El tercero es el IR que yo uso para mis presets, que es de Celestion. Y el cuarto es de un amigo. Entonces aquí vamos a escuchar las diferencias y les voy a decir como mis apreciaciones. Vamos con el primero que no hay IR. Suena así. Aquí este ya lo vemos ecualizado. Ya está ecualizado conforme como al preamp que tiene. Entonces eso algo importantísimo es entender que los IR se pueden ecualizar. Es lo ideal. Así que... Todo bien. Vamos con el segundo IR que es el del artista internacional muy famoso. Y aquí va. Si apreciamos el sonido es un poco más delgado, más pequeño. Y aquí podríamos en el IR quitarle los bajos, cortar los brillos. Pero recuerden que el IR se lanzó así, tal cual como fue capturado. Y así es como va a sonar con este tipo de preamp. Este preamp que yo estoy usando es uno que es muy versátil para todos. Que es rockerito y es un tipo box. Estos IRs yo he sabido que se pueden usar bastante con box. De hecho, este, precisamente este que acabé de reproducir de este artista muy famoso. Él recomienda o él más que todo dice que lo hagamos con box. Entonces, bueno. Vamos con el otro que es el IR que yo uso para mis... Es el IR que yo uso para mis presets. Que es uno de Celestion. Suena bastante diferente. En mi opinión siento que tiene un poco más de cuerpo. Tiene un poco más de frecuencias bajas y medias. Este, el otro, el anterior suena un poquito más delgado. Y vamos con el último. Y el último suena así. Entonces, en este caso, mi apreciación, si se dan cuenta. El primero suena un poquito más delgado. El segundo tiene un poquito más de cuerpo. Y este último tiene un espectro más grande en temas de ecualización. El primero es el artista famoso. El otro es el IR que yo uso para mis IRs. Y el último son los IRs de Javi, de Javier Serrano. Realmente cuando yo puse este IR, a mí me gustó mucho porque suena más grande. Suena más amplio. Y me da bastante para yo poder ecualizar si quiero cortar o no. Aquí no hay nada para cortar. O sea, no hay nada editado, es la palabra. O sea, aquí no estamos editando absolutamente nada. Nada estamos editando. Entonces, listo. Quiero probarlo con un overdrive. Con un overdrive así sonarían los tres. Listo. Así suena el primero. Así suena el segundo. Y por último, así suena el que yo uso para mis cierres. Y por último, así suena el que hizo Javi. Listo. Voy a poner los tres en simultáneo de corrido para que ustedes puedan apreciar. Y así sería. Y así sería. Y así sería. y listo ahí básicamente son los tres obviamente todo esto es súper ecualizable tanto el IR como el preamp o sea puede sonar mucho mejor pero el tema del IR de Javi realmente tiene un espectro mucho más amplio tiene una ecualización más profundo más brillos la verdad está muy bien hecho y muy bien pensado y obviamente de alguien latino si ustedes quieren comprar esos IR abajo en la descripción está el link para que lo puedan comprar y pues bueno la verdad en mi opinión me encantan esos IR y todos los presets que yo voy a hacer van a tener el IR que yo uso que es una Celestion es un IR de uso comercial pero también si ustedes pueden comprar el de Javi y se lo pueden meter a sus pedaleras créanme que también va a estar sonando muy bien lo mismo toca obviamente ecualizar estar moviendo cositas para estarlo probando pero la verdad está genial se los recomiendo listo amigos muchas gracias por ver este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden obviamente seguirme en Instagram ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir espero les haya gustado este video y recuerden si quieren los IR de mi amigo Javi aquí abajo en la descripción están para que ustedes los puedan comprar porque están en un 25% descuento la primera semana que salieron estos IR si ustedes están viendo este video una semana después pues obviamente no van a tener ese descuento así que bueno amigos no siendo más Dios los bendiga que estén muy bien y recuerden que en todo este mundo de los IR efectos y demás hay mucho que aprender Dios los bendiga y bye chau chau